Urgente anuncio de Fernanda Raberta Jubilados y pensionados Esta mañana, la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Fernanda Raberta, respondió consultas en tiempo real, por Crónica HD. Al hacerlo, la funcionaria confirmó que mañana se anunciará el nuevo aumento de ANSES. El mismo beneficiará a jubilados, pensionados y titulares de la AUH y el SUAF. Fernanda Raberta aclaró que no puede dar ningún adelanto del anuncio de mañana. Esto se debe a que tiene que aguardar a que el INDEC revele los indicadores que conforman la fórmula de movilidad. La directora ejecutiva de ANSES, afirmó que hará el anuncio junto al ministro de Economía, Sergio Massa. Por el momento no se confirmó el horario pero será después de las 16 horas. Al ser consultada sobre si volverán a anunciarse bonos, Raberta respondió, Hay que ver cuánto da la fórmula de movilidad y en base a eso se ve. Además, ella aclaró que estos pagos extraordinarios, son una política implementada para evitar la pérdida del poder de compra. El Centro de Economía Política, CEPA, informó que se calcula un 26,4% de aumento de ANSES para diciembre. No obstante, ese número podría variar conforme a los datos que revele el INDEC. Conforme a la ley de movilidad vigente, el cálculo de diciembre es muy complicado porque podría haber un recorte anual. El mismo depende de los recursos del organismo previsional. Si se confirma el 26,4% estimativo, la jubilación mínima subiría a 110.550 pesos. Y las pensiones no contributivas por incapacidad, se ubicarían en 77.390 pesos. Por lo tanto sería indispensable un nuevo refuerzo, que evite una disminución de los ingresos mensuales. Contanos en los comentarios, cuánto te parece que debería ser el porcentaje de aumento y cómo ves el momento actual de los jubilados frente a la inflación. Si este material te pareció importante, por favor compartilo para que más gente lo vea. Y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos.